Televisa presenta Mediando la década de los años 50, los más atractivos frutos de la postguerra estadounidense fueron exhibidos al mundo por los florecientes medios del cine, radio y televisión. Entre los mansos ideales del American Way of Life, se coló también el germen de rebelión de una nueva juventud que empezaba a rechazar el aburrido status quo de la era Eisenhower, cuya creciente obsesión por la delincuencia juvenil de los llamados rebeldes sin causa, provocó efecto opuesto cuando las películas que pretendían denunciarlos dieron paso a taquilleras cintas promotoras del naciente rock and roll. Y el éxito decisivo de aquellos tiempos fue Rock Around the Clock con Bill Haley and His Comets, que al ser el tema principal de la película Blackbird Jungle, Semillas de Maldad, causó una sensación tremenda. Pese a su esencial extravagancia, este avasallador estilo musical tuvo notable eco en sectores de México que veían a su vecino del norte como ejemplo a seguir en la ruta a la modernidad. A partir de 1956, populares orquestas empezaron a incluir rock and rolls en su repertorio. Y en 1957, la revista musical del Charleston al Rock and Roll, enmarcó el debut de su primer intérprete local, la vedette Gloria Ríos. Vengan a bailar, rock and roll, se los voy a enseñar, pongan atención, se arrullerán así, beserán así, entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. ¡Que vive el rock and roll! Yo creo que ni las gentes que trabajábamos en el radio sabíamos que era rock and roll, ¿no? Porque era rock, pero no era un género musical, sino era un ritmo, porque vino Elvis Presley en el 55, pero no sabíamos que iba a ser una cosa como fue después, ¿no? Esta nueva y pretendidamente efímera moda musical no fue apropiada por la juventud, hasta la triunfal incursión del grupo aficionado Pepe y sus locos del ritmo, en la emisión radial La Hora Internacional del Aficionado, que les granjó una participación en su prestigioso cine neoyorquino, The Ted Mack Amateur Hour. El sorprendente segundo lugar que ahí alcanzaron, alentó a un incipiente vivero de jóvenes rock and rolleros mexicanos. Vamos a celebrar con los piómenos del rock, desde el piano cantará el rey del rock and roll, siempre he sido el rey del rock. Fue la primera vez que el adolescente pudo tener una música propia, una música creada por ellos mismos. El rock and roll fue nuestra música, nuestra expresión, nuestra rebeldía. Si usted amanece triste, así flojo, sin ganas de nada, tómese tres cucharadas de rock and roll en ayunas y se va para arriba. El primer grupo que grabó en México fueron Los Locos del Ritmo. Grabamos el primer disco, yo me acuerdo que ese disco lo grabamos en unas condiciones pésimas, porque pues la compañía nos estaba dando el chance de grabarla, pero realmente ese disco lo grabamos en una noche. La compañía de discos tenía tanta desconfianza en sacar el disco, yo no sé cómo le ofrecieron un contrato, ni imagino que han de haber estado entusiasmados, y después se les acabó el ánimo. Esa desconfianza permitió a los black jeans, ahora camisas negras, lanzar el primer disco sencillo de rock en español, con su versión del canto religioso evangélico, La Batalla de Jericó, respaldada por la no menos tradicional, pero mexicanísima, La Cucaracha. Esta constante dualidad entre la fascinación por lo extranjero y la búsqueda de una expresión propia, impulsaría el desarrollo de la futura música juvenil en nuestro país. Otros grupos de rock and roll venían gestándose desde 1959 en la clase media mexicana, y empezaron a manifestarse a partir del exitoso lanzamiento en abril de 1960 del cover La Hiedra Venenosa. Sus intérpretes Los Rebeldes del Rock y su pionero disco de larga duración fueron seguidos por sendos álbumes de los Teen Tops y los Crazy Boys, cuya aparición inició los llamados Años de Oro del Rock en Español. La Liga de la Virtud contra el Rock and Roll Todo lo que eran los medios de comunicación nos atacaron mucho, sobre todo al principio, por este desconocimiento, y se vaticinaba constantemente que era una cuestión pasajera que iba, obviamente que iba a pasar en dos, tres meses, ¿no? Pero, curiosamente, año tras año cobraba más fuerza y más importancia. Siento yo que el romance entre el rock y los medios en México se hizo a través de la radio, porque hubo estaciones que dedicaron programas enteros. El rock and roll logró creciente aceptación en México. Los locos del ritmo demostraron que era posible mejorar lo extranjero con su cover La Chica Alborotada. Las chavas se alocaban mucho con el rock and roll. Mira, yo siento que el rock and roll, hablo del rock de los 50, 60, tiene una magia muy especial. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin Tony Son. Que me dejen vacilar sin Tony Son. Entonces yo tuve la suerte de, bueno, la suerte ahora me río, pero en esa época era muy suertuda el que hayamos ido a gritar un grupo de chavas, un grupo de adolescentes y yo, yo no soy un rebelde sin causa con Tony de la Villa. Entonces de ahí, bueno, pues se generó en las mujeres un grito de libertad y yo un querer estar al lado de los que tocaban el rock. Tus ojos yo creo que es la canción más bella que se ha escrito en toda la vida del rock and roll en español. Tus ojos era una canción fabulosa, que era de rock lento, pero tan bien interpretada, tan bien hecha. Y bueno, yo siempre lo he dicho y lo repito una vez más, yo siento que esa canción me la regaló Dios porque pues yo no sabía tocar ningún instrumento, bueno, hasta la fecha todavía la batería duda un poco. Yo no sé quién compra todo ese disco, pero afortunadamente yo sigo cobrando regalías. Yo siento que gran parte del éxito, si no es que la mayoría del éxito, fue gracias a la interpretación que hizo Tony de la Villa. El creciente éxito del rock and roll mexicano fue ratificado por su internacionalización. Los team tops sembraron semillas musicales que aún fructifican con triunfales giras a España, Argentina, Colombia y Venezuela. Característica del rock and roll mexicano de esta época es la imitación, palpable en simplistas adaptaciones de éxitos extranjeros y en el nombre en inglés de muchos grupos. Yo fui testigo y además me da un enorme gusto y me da risa y ternura de alguna manera de ver cómo empezamos, pero no nosotros nada más, porque estábamos debutando todos. Los directores artísticos no tenían ni idea de cómo grabar esta música, ¿no? No tenían ni idea de cómo grabar nada. ¡Silencio! ¡En el aire! Tenían tan poca preparación en lo que estaban grabando y trabajando que era el rock and roll que se iban por el lado fácil, el lado fácil es pues agarrar una canción, la canción que está en primer lugar de Hip Pared, pues es una letra del español y ya tienes la garantía de que es una canción que le gusta a la gente. Sin embargo, en el bienio 1960-61 fueron registrados ante la Sociedad de Autores y Compositores de México 235 rock and rolls originales, aunque triviales y poco representativos de sus creadores, intérpretes o público. Debido a su influencia, el estancamiento del rock and roll estadounidense por muertes, ausencias, escándalos o deserción de sus estrellas originales tuvo en México efecto similar al causado por el surgimiento allá de ídolos juveniles dedicados a interpretar baladas románticas. Al perder a sus cantantes convertidos en solistas y decepcionados del negocio del espectáculo, muchos pioneros mexicanos del rock en español se replegaron a sus estudios o a su vida familiar. La industria del rock and roll de pioneros nunca fue también este negocio, como muchos piensan. El negocio ya lo hicieron los solistas, ya con la corbata de moño tuvieron que comprar smokings y snipings y todo eso, y entonces ya tuvieron que cobrar más caro. En 1962, la infortunada y precoz muerte a los 21 años de edad de Toño de la Villa, carismático impulsor del movimiento y cantante fundador de Los Locos del Ritmo, presagió el crepúsculo del primigenio rock en español. La historia de Toño de la Villa Nos agarró otro representante, Juan Can, nos empezó a mover y nos llevó a la RCA y ahí la primerita que grabamos fue una rolita que yo hice la letra al español, esa decía La forma en que habla La manera en que camina Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enarado De la jovia Y mejor A mí A partir de En 1963 Y desplazada por la necesidad de lucro, la ingenuidad de los pioneros dio paso a una nueva oleada de rock and roleros más dóciles, profesionales y mercenarios. Entonces para que haya buenos músicos tiene que haber malos, si no, no se puede saber cuáles son, pero hay veces que los malos han tenido tanta tanta facilidad de hacer las cosas porque tienen dinero atrás, porque son más astutos. Algunos llegaron desde la frontera norte con el útil bagaje de su contacto directo con las fuentes de esta música originada en una cultura diferente. Pero yo quería tocar la música que tocaba Javier. A mí me gustaba la alma que le metía, que fue nuestro maestro en la onda del blues, del rhythm and blues. El brujo sagrado del rock de México. Al empezar a tocar causé mucha admiración porque estaba muy niño y tocando una música que era muy nueva. De hecho la estábamos inventando en ese tiempo todos los que empezamos a tocar el rock and roll y el rhythm and blues. La subsecuente aparición de efímeros ritmos bailables como twist, surf, limbo y muchos similares auspiciados por la industria fonográfica coincidió con la de músicos y cantantes mansamente acomodaticios. Ejemplo ilustrativo de copiosa discografía fueron los populares Sapson Boys de Agua Prieta Sonora quienes carecen de composiciones originales entre sus numerosos éxitos. Igualmente los Rocking Devils de Tijuana explotaron con éxito sostenido bobas versiones conocidas en la jerga disquera como covers y entre los músicos con el despectivo mote de Fusiles. Cada vez que yo voy a tu casa por ti se me acerca tu perro y viene a mí este perro la nudo que me hace enojar le digo baja tus patas que me dan mucha lata baja tus patas que me dan mucha lata aunque eran copias yo no diría que eran copias eran adaptaciones tomábamos tomábamos el modelo original y lo mejorábamos y lo adaptábamos a nuestro gusto. Mediando los años 60 en la época llamada Agogo muchos rockarroleros mexicanos se integraron al negocio del espectáculo con mediocres adaptaciones de éxitos extranjeros me tienes a barra a llamar a barra ponen a pie a barra y me haces reinalda reinalda píjate tu pinifalda usa el poni y voy a buscar un amor aquí agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo el sombrero lleva pluma de color azul pastel y la música popular de esa época que fue el rock and roll reflejaba en las letras la fresés de la época o sea tu revisa cualquier letra de esa época y la más aventada es una es una canción color de rosa en comparación con las canciones que ahora sí son agresivas y ofensivas algunas canciones de ellas pero la época así es la renovada influencia del rock estadounidense a través de los grupos fronterizos resultaría positiva sin embargo hasta el influyente tijuanense Javier Batis llegado a la capital para sustituir a la ahora solista Juni Laboriel como cantante de los rebeldes del rock hubo de independizarse porque sus influencias de música negra resultaron excesivas hasta para el único grupo pionero mexicano que tenía cantante de color los fronterizos han sido privilegiados en cuanto a música y en cuanto a esa corriente ¿por qué? porque tenían ahí a los tintos los tintos bajaban a Tijuana a enseñarle a jalar las cuerdas a Javier el creciente éxito internacional de Beatles Rolling Stones y grupos similares conocidos en México como La Ola Inglesa cambió hábitos y preferencias su nueva música pop conmocionó con creciente impacto e innovadoras grabaciones que orillaron a los rock and rolleros mexicanos a esforzarse para recrearlas fielmente como sustitutos de esos artistas que el autoritarismo de la época obligaba a admirar a distancia que el autoritarismo Por ahí en 1962, 63, tal vez 62, empezaron a ver los cafés cantantes, que fue una etapa muy importante para el desarrollo de los grupos. Los rocanroleros mexicanos habían alcanzado ya los medios electrónicos, pero fuera de ocasionales fiestas y auditorios escolares, sus posibles tocadas estaban limitadas a caravanas artísticas. Entonces realmente el espacio más importante que hubo en mucho tiempo, en muchos años, fue la caravana Corona, que aunque llevaba estrellas como la Tariakuri, Lola Beltrán, y bueno, gentes muy importantes, también llevaba a los rocanroleros. Surgieron así pequeños y oscuros recintos, inspirados en las cafeterías beatniks o intelectuales, que ofrecían a su público el primer ambiente exclusivo, juvenil y rockero, y tras tenue barrera de cortinas o cristal oscuro, distanciaban un rato a su clientela del represivo mundo adulto exterior. Operaban con un esquema tan sencillo como enocuo. Módico pago daba derecho al acceso y a una bebida, refresco, café, malteada, pero nunca alcohol. Mientras se disfrutaba una tanda musical que podía incluir uno, dos o más grupos. Los cafés cantantes se caracterizaron por sus nombres exóticos. La Fusa, Harlem, Chaffarello, Rosel, Milet... A toquen muchos cafés, todos los cafés que se acuerdan, el Colo-Colo, el Pao-Pao, el Plain Soleil, a todos, hasta que los dos empezaron a cerrar, había mucha represión del gobierno en esa época. Empezaron a cerrar los cafés donde tocaban muchos grupos, y también había mucha represión policíaca. Era nuestra música, era nuestra cultura, era nuestro reventón, nuestra onda, y parece que los viejos no querían aceptarlo. Llegaron a tener tanto auge también, que yo creo que alguien quería que se mocharan con más lana, porque llegaron a hacer un negociote. Pero la cerrazón gubernamental hizo que el gobierno cerrara todos estos cafés, dejando sin trabajo a todos los músicos que se dedicaban a esta actividad, que eran músicos que ya tocaban hasta en tres lugares la misma tarde. La enconada estrategia de acoso y clausura de la férrea regencia Uruchurto logró extinguir los cafés cantantes, pero su ejemplo había cundido ya en una nueva generación durante la segunda mitad de los años 60. Lo de los Beatles no se pudo hacer por Uruchurto, pero no tenía ni la menor idea de que él estaba hablando Brian Epstein, que es un grupo inglés y que los Beatles ni idea tuvo. El día que cerraron todos los cafés, llegaron y le pegaron a Javier y le sacaron un ojo. Y pues él ni sabía qué había pasado. Nos llegaron y nos golpearon y cerraron los cafés cantantes para siempre. Nos culpaban de drogos y de viciosos y de todo eso y no era cierto, porque era una época muy inocente. En México no había nada de eso en los 60's cuando yo estuve tocando. Nada más nos culpaban de eso, pero no existía. No hay nada de eso en los 60's. No hay nada de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Un nuevo público se interesó por esta oferta musical y noveles grupos saciaron su avidez Aunque muchos no dejaron huella fonográfica otros como el incipiente Three Souls in my mind persistirían tercamente sustentados por su pasión rockera No he podido consolarme, sé que mi novia me dejó No he podido consolarme, sé que mi novia me dejó No me consuela ni la moda, ni las pastas, ni el alcohol Es una música hecha por y para la gente, o sea, lo que las canciones del Three dicen ya está ahí Ya yo lo único que hago nada más es ponerle música La aparición de publicaciones especializadas coincidió con la apertura de algunos espacios radiales donde la programación dio paso a escasas pero significativas interpretaciones originales paradójicamente cantadas en inglés Llegó una nueva oleada de grupos desde Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara que la radio tildó como la onda chicana Tijuana era una escuela de hacerte músico pero quizás no escolarmente, pero sí en la vida, sí en la realidad porque tenías que entretener a gente norteamericana 100% y era muy curioso porque a veces ni cantabas en inglés, lo inventabas así pero estabas aprendiendo y estás mostrando tu sonido y tu música y había gente que lo disfrutaba Nació también con la nueva década el primer sello fonográfico independiente que fue creado por jóvenes producciones Atom, seguido del tabloide Piedra Rodante franquicia local del estadounidense Rolling Stone editado en pos de rockeros lectores, intelectual y políticamente activos La mayoría de los músicos se mantuvieron sin embargo al margen del movimiento estudiantil de 1968 Ejemplifica el silencio impuesto a los pocos que intentaron dejar constancia musical de su protesta lo acontecido al grupo Pop Music Team La cinta donde grabaron su composición Tlatelolco desapareció inmediata e inexplicablemente del estudio donde la grabaron Muchos asuntos internacionales a toda hora que vivan a la casa A todos los que no se van a ir a tocar y las tocaran A las más que repita Ya sólo va a poder tocar El hijo de Dios Ordad Y pues Y pues Si aceptamos que la música del mundo sea una influencia sobre México ¿Por qué no hacer que la música del México sea una influencia sobre el mundo? ¿Por qué no hacer que la música del México sea una influencia sobre México? Y un día fui a aproximar por un grupo de amigos que me dijeron Oye Luis Vamos a hacer una carrera de coche en la banda ¿Por qué no te organizas unas 4 o 5 bandas? Y hacemos una tocada Y pues cuánta gente Cuántas o 5 mil personas van a esas carreras Es un circuito alrededor de Valle de Bravo Claro que sí, cómo no Y empezamos Y empezó a crecer eso Y en el programa de la onda de gusto Que empezamos a promocionar Que íbamos a hacer un festival de rock y ruedas Fue algo que nadie esperábamos O sea, era nuestro gusto Rebasó todas las expectativas que tuvimos los organizadores Nunca en la historia del país Se habían reunido por su propia voluntad Tantos jóvenes Yo tuve varios agarrones con mis padres Y dije, bueno, pues yo sí me voy Porque me voy Y porque me voy Estaba fresca la onda de los halcones De ese mismo año Y aparte estaba fresca todavía la onda de Tlatelolco Entonces cuando el gobierno vio La capacidad de convocatoria que el rock and roll tiene Dijo, no, no nos conviene esto ¡Suscríbete al canal! 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 entrar y nomás oí lo que dijo este cuate y clic se fue el radio y se fue el rock and roll para siempre del radio ahí se acabó o sea seguíamos vendiendo discos nos quitaron de la radio no nada más a nosotros a todos después de Abándaro pues ya fue muy difícil porque los periódicos satanizaron demasiado al evento y el amarillismo de plano triunfó verdad convenció a la gente de que había sido un festival de mucha droga de mucho sexo demasiado libertinaje chance sé que llegué con mis cintas muy contento a México dije miren nada más lo que hicimos y todo el mundo me veía una cara entre las estrellas no sabes la que armaste no yo no la armé pues fuimos muchos daban las cintas para acá y yo me acuerdo que agarré un pedazo en un momento para que la noche la noticia de la noche teníamos que decir una forma de decir la verdad porque los encabezados porque los encabezados decían horrores y obviamente nos hicieron pedazos abandarazo drogas sexo la corrupción Sodoma y Gomorra no pasó nada pero pues armó en ese momento nuestra actitud moral de alguna manera no permitía que eso hubiera pasado en México o la de hippies mugrosos encuerados locanroleros marihuanos tenía que existir eso porque pues las buenas noticias no venden desgraciadamente los videos que se grabaron todavía están guardados en alguna bodega no sabemos dónde no se alcanzó realmente a proyectar lo que fue abandarazo ha quedado el mito la leyenda la crítica pero la realidad solamente los que estuvimos ahí la pudimos vivir una cosa maravillosa una cosa pues creo yo que fue un ejemplo para todos porque la justicia toma tiempo yo no pienso esperar prefiero en mi ser quiero caminar tengo que caminar oye Cristo no regreses no te vayan a arrapar esta era del acuario nadie te entenderá si porque sé que si tú regresas no vas a predicar no vas a perder tus pelos la gente te va a asustar y te van a hacer llorar porque la justicia toma tiempo yo no pienso esperar prefiero en mi ser yo caminar tendré que caminar yo sé que tendré que caminar no vale tendré que caminar es mejor tendré que caminar todos van a caminar nadie nos sabe parar no no ¡Suscríbete al canal!